Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. Así celebró Diego Guauque su cumpleaños. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Los televidentes de Caracol y seguidores de Diego Guauque siguen atentos a la salud del periodista de Séptimo Día, quien fue diagnosticado a inicios de este año de un cáncer más conocido como lehomiosarcoma. Desde entonces, el bogotano ha recibido el apoyo de muchos colombianos, además de su familia y esposa, la también comunicadora Alejandra Rodríguez. En Instagram, Diego mantiene al tanto a sus seguidores de todo su proceso en quimioterapias, sus cambios físicos y emocionales. Hace unas semanas, contó que se encontraba en su tercera sesión y no escatima en detalle sobre la duración, lo que come y lee. Ayer, cumplió años y su esposa no dejó pasar la oportunidad para sorprenderlo. Diego Guauque celebró su cumpleaños. Mientras el periodista de Séptimo Día sigue batallando por su salud, su esposa Alejandra Rodríguez reunió a su familia en su hogar y lo sorprendió con una comida especial y velas de cumpleaños. Por muchos años más de risas, familia, ternura y amor, escribió la comunicadora junto a un video donde se ve a su esposo recibiendo el detalle mientras su familia entona la canción del cumpleaños. Hoy agradecí al cielo porque nos al permite celebrar tu vida. Y seguiré agradeciendo porque falta poco para celebrar nuestro milagro. Porque Dios nunca suelta nuestra mano, agregó Alejandra. Diego se limitó a sonreír y dar un beso a su esposa como muestra de agradecimiento. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la jarántula.